Hola a todos, a otro video más de Holocube, vamos a continuar los 3 Lo hacemos con roces, con cara de morir en la anterior partida fue con cara de como ser tan imbécil Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Igual, o sea, lo voy a tener que hacer O sea, mi idea es, terminame con todos los personajes, o sea, que todos tengan copita Y aparte me sirve para el tema de oro, o sea, vamos En serio, y me das esto, y me das esto No hay suerte Bueno, a ver Ya que estaba ahí Bueno, esto ya mejoró un poco Esto ya mejoró un poco Vamos, no podemos perder, no podemos perder Ahí estamos Eh, bueno, sí, el hacha, ¿no? Tampoco que tenga muchas Es que la lava Bien, 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 bien Y ya tenemos dos, tenemos dos O sea, ya tenemos uno Eso explote Vamos bien, vamos bien Creo que es la única forma Creo que es el único personaje que creo que funciona Bueno, capaz que, capaz que, es que vete a saber, ¿no? Capaz que no Pero digo, capaz que el único personaje que una Puedes hacerle una build De conseguir bastante oro Eh, bueno, está en nivel 6 Y, y máximo, perfecto Solamente falta el libro ahora Sea con Rizu, creo que era Creo que es la única que puede hacer una build de De oro Aparentemente estoy equivocando, ¿no? No lo sé Eh, los cuernos Sí, sí, sí Por la oda que no vuelvan a salir Ya lo tenemos ahí Tenemos cura Eh Bueno, pues Seguiremos con esto Hay que darle Lo malo que siga O sea, lo malo es que No tenés No podés apuntar Dónde querés que Que disparen los Eh, el pelo Pero, a ver Son cuatro Son cuatro, ¿no? Bueno, llega un punto Donde ya son bastante Y es un carajo Ok, no está mal No está mal O sea, ya apuntan Llega un punto Donde ya apuntan Para cualquier lado Lo único que tenés que hacer Es moverte así nomás Esquivar Y ya Perfecto Pasamos por aquí Estamos matando bien Siguiente voz Eh, si, si Si volvamos a la caja Puede ser aleatorio Así que Y así ya terminamos Terminamos con todo el tema De... Uy, me quedé trago Qué suerte que no me pegó Pensé que me estaba pegando Es enorme y no sabe Cuánto Cuántas keep-ups tiene Perfecto, nivel 3 Bueno No me quejó No me quejó Pero vamos a poner Con el tema del libro Así ya Tenemos una Ya una habilidad Acá ya mucho No se puede hacer Esa habilidad Creo que se tiene que cargar Y después Hace una expansiva O... No sé Pero bueno Es una habilidad Del personaje Así que Supongo que será útil Digo yo Y es que Tampoco Bueno Experiencia Es que Entonces No tengo nada Bueno Así sí Gracias Bueno Bien 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 Esta ayuda Esta ayuda Bien Así sí Que en cada nivel Te dé El objeto Que necesitas Sí Tumor de T Perfecto Usamos la ulti Cuidado Perfecto Perfecto Bueno Acá va a haber Más vida O más experiencia Más vida Nivel máximo Ok Ahí está Perfecto 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 Es que Es que No me estás dando Mucho Es lo que no quería Que me da una habilidad Que me da una habilidad La verdad Vamos con esto Así ya lo sacamos Así ya lo tengo Nivel 10 Digo nivel 7 Y ya lo sacamos Del medio Claro Lo que hace Lo que hace Es que Bueno Era este ¿No? Sí Con la nota musical Lo que hace El El Lo que hace Lo que hace Lo que hace Ahí está El cerdito Es el La alcancía Por lo visto Es como Vas matando enemigos Y te va Te va dando oro Eso parece Bueno Estoy matando No suma Ah ¿Son los pasos? O sea Me tengo que mover Y se va subiendo Camina Si te da oro O la experiencia No sé Como que Estará enlazado La verdad Comete todo el daño Pero me estás ayudando Loco No me estás ayudando No me estás ayudando En nada Clase de objetos Son estos Bueno Bien Vamos a ver Si no queda de otra Bueno Tres cajas Bueno Bien Bien la comida Tenemos los otros Bueno no bien Pero Bueno Si voy a instalar El tema de la lava Ahora Creo que la comida De Hatchman Es lo único que Con lo que Lo puedo fusionar Se murió bastante rápido La verdad O sea De daño Vamos bien De daño Pero A veces Hay la nota musical Salió una vez Así que Hay que creer De que salga otra vez Los palos Los palos Llegamos Nivel 4 Nivel 5 Otro más Buena Nivel 6 Bien 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 Un nivel más Y ya lo tenemos Hecho Solo hay que esperar Que toque la nota musical Y tenemos acá Correte 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 del medio No pasa nada No pasa nada Nivel máximo Guarda Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ok Que suele que Justamente En ese Bordecito Entraba El personaje Cuidado con los patos Cuidado con los patos Cuidado con los patos Bien 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Un poco complicado No sé qué Ah ok Lo maté Bueno Si Si Así ya la tenemos Que lo necesito Lava Por aquí Eh Bueno Esto Vamos a ver Llegar a un punto En donde Me falta No más Para tener la cosa Ocupada Y ya después Los poses Me tendrían que dar De ese objeto Llegar a un punto Llegar a un punto Seguimos con esto Seguimos con esto No un logro ¿Qué pasó? Ok No sé Qué acaba de ocurrir Las cosas que me acabas Acabas de un logro Mil enemigos Capaz O mil No creo que sea Mil de daño Ok 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 Eh Bueno Es nivel 4 Casi todo parejo Eres tú nomás Después llevo un punto Donde son dos bosses Así que voy a guardarme La ulti Ahí se murió Ahí va el 5 Bueno Bastante parejo Bastante parejo Bastante 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 parejo No sé si me acaba de salir Un logro O me acaba de salir Alguien de Un amigo de Steam Que está jugando Es que no Me está dando nada Hermano Por favor Guarda 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 Estamos bien Estamos bien Todavía no se hay Ningún boss No Nivel 6 Bien 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 No 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 te mueras Ahora No te mueras Ahora Es nuestra única misión No te mueras Ahora Estamos dando vueltas en círculos Y el máximo así ya Estamos dando vueltas en círculos Un yunque, ok No, 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 no No sé qué, no sé qué No sé qué pasó ahí Nota musical Bien No sé qué pasó ahí, pero me comí un daño Casi me muero Casi Casi, pero no Nota musical Esto La nota musical La experiencia, que no sé pa' qué Bueno, esto explote Ok Bueno, un poco de judos, de última Si no Compermiso, compromiso, compromiso Ahí estamos Obviamente No sé si tenemos tres Eh Esta la vendemos Equipamos esto Creo que acá son de morir, ¿no? Creo que la partida anterior estaba mucho mejor Tenía la comida Que me curaba mucho O sea, el doble Creo que la partida anterior estaba mucho mejor Pero sí se puede, sí se puede Ahí está el boss Pero No sé la última Es para correr que otra cosa Pero loco ¿Qué tenés con darme una habilidad? Decora Ya se murió Perfecto La nota musical Nivel 6 Nivel 7 Y acá viene el tema Un poco más de escudo De última Porque no sé qué Qué es lo que va a salir ahora Aparte no tengo Ah, no, sí tengo hueco Bueno, un poquito de escudo Tampoco viene mal Vamos a hacer ahora Los enemigos disparan Si a veces vas a tener que comerte daño Pero bueno, por lo menos Escapar Por si sale El tema de la bomba ¿Qué pasa con el yunque, loco? ¿Qué no sale? Ahí está Ahí salió Le tomó su tiempo Ok, tenemos 3 habilidades ¿Puedo perder? Sí, obviamente puedo perder Pero vamos Ya sé Es con cara de Llego a perder esto Y es con Soy imbécil Pierdo esto Y soy imbécil Es con cara de Tenés 3 habilidades Tenés cura Tenés todo ¿Cómo vas a perder? ¿Cómo? ¿Cómo? Pegarle también al boss Pero claro También tengo que estar esquivando Las balas Me sacan 10 Ojo No es broma Lo que sacan Ya perdí el escudo Ok, se acaba de morir Es increíble Sí, la bomba Ya la tenemos Tabla Tabla Ojo tabla Hay una cantidad De enemigos Pero es brutal Es que no veo nada Es que Hamburguesa 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 Así que pongo Un poco de escudo Porque también A ver Me estoy zafando De una manera Bombas Tabla Un nivel más Y la tabla ya estamos Pero bueno No creo que agarre tiempo Ahora viene Hachama Bueno, a ver Cuando toma el yunke Puede ser Ojo Ves que tendría que ser Un par de niveles Largos Que no te encierren Que no te encierren Bueno, ok Perfecto La cuestión es que no te encierren Porque aguantan bastante Las arañas estas Claro Por donde paso, ¿no? ¿Por acá? No Ok Te dan tiempo De que salgas del área Te da tiempo Te da tiempo Salta Colpamos Va Le esquivamos eso Mejor dicho Empezó con sus balas Cálmate un poco Por favor Te lo pido Salta otra vez Salta otra vez Rompe el techo Esquivamos eso Seguro un poco de daño Sin el poco Vamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ahora Ahora huimos Te puedes mover Y te puedes esquivar Pero como pueden ver Me estoy comiendo todas las balas Se la posible ¿Vamos a ver? ¿Qué pasa? Tengo escudo Che Ahí está Ahí estamos No quería darle Bueno, esto es de Toua No quería darle otra vez Como el tema de coronas ¿Cómo vamos El tema de coronas? Tenemos Zeta no Acá Zeta no lo hice Con Kela sí Con Komo no Con Danya sí Con Reine sí Oli sí Yofi sí Rizu sí Con Muna no lo hice Con Aqua no lo hice Con Ayame tampoco Jeon sí Yo con O Subaru sí O bueno Yo sí Es bueno Que era un par Bueno Antes lo grababa Así que Pero hay bastantes personajes Que no lo he hecho Igual es con cara De trofeíto Sí, te lo pasaste Pero Capaz que me lo pasé En el primer nivel ¿No? O sea, cara de Lo último Te podías poner Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Para saber Con qué nivel Te pasaste En tema de esto Más habilidad Así ya tenemos Full crítico Y Una habilidad menos Aparte Y ahora quedan estas Que son las más caras Bueno Esta no O sea, vamos Esta no Tampoco tanto O sea Son 15 No, no es tanto Ya después queríamos Bueno, ataque Incrementa el daño De las habilidades De los ataques Supongo que salen De los objetos De los objetos Básicamente Este es el rango Bueno, está la vida El daño Incrementa Todo el daño O sea Todo el daño De Las habilidades De lo que yo hago Hice todo el daño Así que puede ser Que sea el daño De En general Bueno, el tema De La habilidad de movimiento Que yo creo Que estamos bien O sea, vamos Vivimos a escapar De Subaru De Hacham Así que yo creo Que está bien Es como es el daño Ese es el problema Es como es que este sea El de la ulti Bueno, están parejo Están parejo Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si les dejo un like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video